Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Diana Jimendi y este es un capítulo más de Despertar Soñando con la lección número 21 de Un Curso de Milagros. Y de hecho, es una continuación de lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Como te comentaba ayer, la verdad es que para mí esa lección, la de ayer, fue una lección explosiva. ¿Por qué? Porque fue cuando realmente puedes encontrar un lugar de paz. Pero esta suma a la lección de ayer. Ayer decíamos, estoy decidida a ver, estoy decidida a ver. Y ya con esa simple declaración o profunda o fuerte declaración, fue como abrirte a la posibilidad de que hay una manera diferente de ver las cosas, que de hecho hay una manera real de ver las cosas, que nos hemos estado clavando con nuestra ilusión, con nuestra realidad y que la verdad es que eso es lo que es la causa de nuestro sufrimiento. Y hoy la lección es, estoy decidido o decidida a ver las cosas de otra manera. Entonces, la lección de hoy es específica, es específica. Para mí fue súper profundo, por ejemplo, elegir una situación en específico en donde yo me sintiera atorada y poder elegir en ese instante cambiar la manera en la que veía esa cosa. Por ejemplo, imagínate que yo elegí, no sé, por ejemplo, estoy decidida a ver este tráfico de otra manera. Estoy decidida a ver este tráfico de otra manera. En el momento en el que dije eso, en ese mismo instante es como si ya hubiera liberado la sensación de tensión, de estrés. ¿Por qué? Porque me dejé de pelear con la realidad. Y te pongo un ejemplo sencillo que es el tráfico, ¿cierto? Pero si tú lo puedes hacer de cualquier manera, con cualquier situación, por ejemplo, estoy decidida a ver el dinero de otra manera. Estoy decidida a ver mi relación de pareja de otra manera. Estoy decidida a ver la traición de otra manera. Estoy decidida a ver la infidelidad de otra manera. Y entonces te prometo que en ese mismo instante, en el momento en el que haces una declaración, una postura, una parada de soltar la ilusión y empezar a ver la realidad como es. Y como lo dice Alfonso Ruiz Soto, ¿no? Ver el hecho en sí y no ver el hecho en mí es cuando se libera de la emoción. Y entonces desde ese lugar puedes reencontrar tu centro y reencontrar tu paz. Así que mi invitación es con esta lección elige esa situación con la que menos la quieras hacer. Aunque una distinción bien importante que dice un curso de milagros es que también las cosas pequeñas, también las cosas pequeñas te pueden llevar a un super entendimiento. Porque finalmente es un apego. Es un apego. Pero yo lo que pienso es si hay una situación en específico en donde estás resistiendo salirte de la ecuación y saber que en realidad tú lo creaste a través de tu percepción. Entonces quizá ahí es un buen lugar para poder trabajarlo. ¿Y por qué es un excelente lugar para comenzar a trabajarlo? Porque justo ahí es en donde está tu cacho de responsabilidad. Esta lección nos devuelve nuestra capacidad creativa. Esta lección nos hace responsables de la realidad que vivimos, de las emociones que vivimos. Y en el momento en el que nos rendimos a verlo de otra manera, entonces abrimos el espacio para que la verdad pueda entrar a nuestro corazón. ¿Sale? Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Te mando un besote. ¡Bye! Lección 21 Estoy decidido a ver las cosas de otra manera La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también en periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo cinco sesiones de práctica de un minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego, cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la falsa base de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escrudiñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo. Estoy decidido a ver a nombre de la persona de otra manera. Estoy decidido a ver a especifica la situación de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di, estoy decidido a ver. Especifica la característica de nombre de la persona de otra manera.